Y de la protesta de los funesinos pasamos a hablar de la Asociación Juvenil La Colasa. Esta Casa de la Juventud Tafayesa está pidiendo colaboración para crear su programación anual de 2015. La Asociación Juvenil La Colasa pide la colaboración ciudadana a la hora de organizar su programa de actividades para este 2015. El objetivo de esta petición es sobre todo adaptar las actividades que se vayan a organizar a los gustos y necesidades de los propios usuarios. Asimismo, desde esta Casa de la Juventud Tafayesa piden propuestas tanto para cursos, talleres o actividades. Todos aquellos interesados en colaborar deben ponerse en contacto con ellos a través de Facebook, Twitter o del teléfono 948 70 41 77 antes del próximo 3 de febrero. De esta forma, la asamblea en la que se decidirá definitivamente la programación anual se celebrará el 5 de febrero a las 7 de la tarde.